Godzilla real grabado en vídeo Muchos sabéis que Godzilla es un monstruo japonés ficticio Pero hoy os traigo 3 vídeos donde la gente dice haber grabado a Godzilla en la vida real Y comparte con tus amigos porque no se lo van a creer En este vídeo un hombre está grabando un río porque le parece ver algo muy extraño Y se puede ver de manera muy clara la forma de un monstruo sumergido ¿Tú crees que es Godzilla? En este vídeo una persona está grabando una fuerte tormenta Y cada vez que cae un rayo se puede ver una silueta muy parecida a la de Godzilla en el cielo En este un hombre graba la estatua de la libertad Y de repente pasa un avión a muy alta velocidad Y en el fondo se puede ver claramente a Godzilla ¿Tú que crees que los vídeos son reales o editados? Si este vídeo tiene mucho apoyo subo a King Kong grabado en la vida real ¿Tú que eres Team Godzilla o Team King Kong?